hoy vamos a hacer chimichurri una salsa sencilla que tanto nos va a servir para adobar carnes pescados y verduras como para tomar la cruda con carnes a la plancha barbacoa etcétera comenzamos poniendo una cabeza de ajos un manojo de perejil que lo tenemos lavado lo vamos a cortar a tijera para que cuando lo pongamos en el robot de cocina no se enrolle el perejil en las cuchillas vamos a ponerlo en la jarra de batidora o una jarra que tengáis de vuestro robot y vamos a añadir ahora continuación guindilla yo pongo una guindilla entera porque me gusta que tenga un toque a picante eso lo tenéis que graduar según vuestros gustos ponemos cuatro cucharaditas de orégano el orégano le da un punto riquísimo ponemos también una cucharadita de jengibre no debemos pasarnos mucho porque es bastante invasivo al igual que comino que ponemos otra cucharadita ponemos una y media de sal y ahora vamos a poner una cucharadita de pimienta negra ponemos ahora el aceite ponemos tres partes de aceite de oliva y una parte de vinagre vamos a corregir después la textura añadiendo más vinagre y más aceite aunque conviene eso hacerlo al segundo día porque esto como que hincha la mezcla y vamos a triturar lo más finito posible a mí me gusta que tenga una textura finita que no se encuentren demasiados tropezones y una vez que la tenemos ya bien triturada la vamos a pasar a un bote con tapa y la debemos dejar macerar un mínimo de 48 horas antes de usar para que el ajo pierda esa fuerza del ajo fresco yo lo tengo siempre en la nevera esto no se pierde jamás porque el vinagre y el aceite y el ajo y el perejil son conservantes naturales muy potentes nada os invito a que la hagáis veréis cómo os va a gustar tenerla siempre a mano en la nevera os dejo aquí otra vez los ingredientes y espero que os animéis con la receta os envío un abrazo enorme un abrazo enorme